Hey, la baby se puso en un pantinero Ella no se combina con Ferrero Va vestida de safari Y no usa cartera feca dentro del party Hey, hey, hey La baby se puso en un pantinero Ella no se combina con Ferrero Va vestida de safari Y no usa cartera feca dentro del party Hey, 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 hey La busqué sobre las doce Me dijo no me importa nada, no estoy puesto para amores Así que ya no me menciones Caché todas tus indirectas en distintas canciones No respondes mi llamada, te busco y no hace nada Dijiste que te llamaron por las noches madrugadas para verte Hey, 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 hey Un ratito pa' tenerte Un ratito pa' comerte Te chequeé a primera vista Tú vas a ser mía aunque te resista Yo no estoy pa' amores de primera cita Mami, tú me excitas con la foto que mandas en el internet ¿De qué sirve que me digas que no? Si después me cambias los planes dentro de la habitación Pídeme lo que quieras que yo te lo doy Eres única, bebé no un millón No quiero pretexto Solo tu mensaje texto Pa' la beba yo siempre estoy puesto No te hagas la difícil También quieres esto Pero porque no respondes mi llamada Te busco y no hace nada Dijiste que te llamaron por las noches madrugadas para verte Yeah Un ratito pa' tenerte y un ratito pa' comerte Porque no respondes mi llamada Te busco y no hace nada Dijiste que te llamaron por las noches madrugadas para verte Yeah Un ratito pa' tenerte y un ratito pa' comerte Se hace helado y seguimos en el club Te pregunta quién soy yo, tu muñeco voodoo El que te activa sin ser Red Bull Traigo de la buena para ir a la nube Y ya tú ves que lo que es Llámame mañana si lo hacemos otra vez Te parto entre ellas hasta las diez Ah Cuando quieras sabe que estoy pa' usted En pleno brillar la luna que lo que es Porque no respondes mi llamada Te busco y no hace nada Dijiste que te llamaron por las noches madrugadas para verte Yeah Un ratito pa' tenerte y un ratito pa' comerte Ey Porque no respondes mi llamada Te busco y no hace nada Dijiste que te llamaron por las noches madrugadas para verte Yeah Un ratito pa' tenerte y un ratito pa' comerte Mami, tú te vas Ey Dime dónde vas Ey Que yo quiero verte otra vez Que yo quiero darte otra vez Mami, tú te vas Ey Dime dónde vas Ey Que yo quiero verte otra vez Que quiero darte otra vez Yeah No 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 Gracias.